Sirena melancólica, su silencio, eco de todos mis espacios, angustia de todos mis vacíos. Wow, qué intenso. ¿Qué haces acá? Vine a ver si necesitabas algo. Esta es mi cuenta literaria. Ah, mirá, pensé que era una cancha de bochas. Valentín, no podés invadir todas mis cuentas, hijo. Papá necesita su espacio. Más que su espacio necesita mi apoyo, ese kilito pinzalo. No por nada fui el espermatozoide más rápido. No podés ayudarme en esto, papá. Hombre de poca fe, estoy a punto de sorprenderte. No le voy a cambiar el nombre a mi cuenta literaria por versitos de un albañil enamorado. No veo, ¿por qué no? Hace honor en tu pasado en el rubro de la construcción y humaniza tu imagen. Ezequiel mire, es muy formal. Y tampoco voy a empezar un poema diciendo, oye chica, mueve, mueve tus caderas. Es el minimalismo del siglo XXI, al reggaetón le refunciona. No entiendo por qué en mi perfil tengo que dejar un enlace a Zetamundo. Sería una manera de remunerar mi tiempo dedicado a que tu cuenta literaria no se hunda. Andá fuera a tu pieza, hijo. No, Sergio, pará, dejáme que te explique, porque si yo te estoy... Hola, ¿qué tal? Acá también. Sé lo que estás pensando. No todos los héroes llevan capa. Tengo grandes dudas para esta cuenta también. No todos los héroes llevan capa. No todos los héroes llevan capa. No todos los héroes llevan capa.